Alejandro de la Madrid, el galán de Araceli Arámbula más guapo que Luis Miguel. Araceli Arámbula se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, tras llamar a Luis Miguel, el rey cucaracho, hace unas semanas. La actriz finalmente dio vuelta a la página para adentrarse a un supuesto romance con Alejandro de la Madrid, a quien conoció en la serie La Rebelión. A principios de 2022, Araceli Arámbula compartió una foto junto al histrión, acompañada de este mensaje, trabajando con mucho amor para ustedes. Aquí les presento a mi marido en La Rebelión. Qué alegría poder trabajar de nuevo con mi adorado, me río tanto contigo y gozo las carcajadas, escribió en Instagram. Los rumores del supuesto noviazgo comenzaron, cuando la actriz mexicana mencionó en el canal de YouTube de La Rosa TV, que estaba feliz en el amor, muy bien, hay muchas rosas, muchas rosas, dijo. Las reacciones se han hecho presentes tras el supuesto amorío de Araceli Arámbula y Alejandro de la Madrid, quien por cierto fue comparado con Luis Miguel. Recordemos que El Sol y La Chulé fueron una de las parejas más polémicas de los 2000, dejando dos hijos en común llamados Miguel y Daniel tras su separación. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.